La Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica estrenará el próximo 14 de octubre la obra La Noche Árabe en el Teatro de la Aduana. Esta puesta en escena es dirigida por Gustavo Monge y se desarrolla en un edificio de apartamentos donde una tarde de diciembre particularmente calurosa falta el agua. Bajo esta premisa se desencadena una serie de peripecias que cambiarán simultánea y radicalmente la vida de cinco personas. Que la Compañía Nacional de Teatro esté abriéndose a proyectos de gente joven esencialmente y también de un corte contemporáneo. La Noche Árabe, texto del dramaturgo alemán Ronald Schimmel Fennig, resultó ganadora del 12º concurso público de puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica. Es un concurso que está dirigido a directores profesionales ya con cierta trayectoria que proponen el proyecto a un jurado. En este caso Gustavo Monge quedó seleccionado para trabajar La Noche Árabe. Para Monge, la puesta en escena de La Noche Árabe marca un referente y un espacio necesario de exploración de nuevos lenguajes, tanto para el equipo involucrado como para la Compañía Nacional de Teatro. Es de subrayar que Costa Rica y la Compañía Nacional de Teatro ingresan en el panorama de las capitales mundiales del teatro al presentar un texto de este dramaturgo que no solamente está pegando muy duro en todo el resto del mundo, sino además que su obra es destacada por la calidad. La Noche Árabe estrena su temporada el viernes 14 de octubre en el Teatro de la Aduana y se extenderá hasta el domingo 27 de noviembre, de jueves a sábado a las 8 pm y los domingos a las 5 pm.